...podrían estar afectando durante esta tarde a nuestro estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital, donde les iremos adelantando para este día el frente frío número 16. Se seguirá desplazando sobre gran parte del norte y noreste del territorio mexicano para que vayan tomando sus previsiones. ¿Pero qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando para los amigos del norte del país, donde estamos viendo en Coahuila 25 grados, cielos parcialmente nubosos para que vayan tomando sus previsiones. Por otra parte, amigos de Durango con 21 grados, cielos totalmente despejados para ellos, muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente por realizar durante esta tarde. Así que a tomar sus previsiones. Aquí tenemos inmediatamente en Chihuahua, donde estamos viendo mínimas de 16 durante esta tarde, cielos parcialmente despejados, Sinaloa con 26 grados, cielos totalmente despejados para ellos. Por otra parte, amigos de Sonora, durante esta tarde 17 grados, cielos totalmente soleados, Baja California Sur con 22 grados, cielos parcialmente nubosos, Baja California con 25 grados.